... Dulce de leche, jugo de naranja y café de avellana para bocadillo de medianoche. La sobremesa se alargó hasta las 11 de la tarde. A la momento, siempre se puede escuchar a alguien pidiendo un besito. Entonces, alguien dice me encanta tu sonrisa. A medida que la esperanza llena el aire, crece una semilla de amor. Estrellita, ¿dónde estás? La canción suena de fondo. El arrebol de la noche caricia sus caras. Con el corazón roto, las flores de Inmarcesibles son invisibles. Todavía se sienten oleada de presencia.